Un sencillísimo plato hipocalórico Se puede hacer con cualquier tipo de pescado blanco en filetes Esto es filetes de rosada Lo pusimos el día antes en adobo con eneldo, perejil, ajo, sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva Entonces hoy lo hemos puesto en una olla y le hemos añadido un poquito de agua hasta cubrir Se deja cocer 10 minutos y listo para comer Nosotros lo acompañaremos con unos cuantos guisantes Congelados que ahora introduciremos también Ahora pondremos a cocer 10 minutos y ya estará listo para comer Gracias Gracias